Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de comunidad. Como cada viernes, me da mucho gusto saludarle y también, por supuesto, a Lu. ¿Cómo estás, Lu? Josh, muy contenta porque estamos en un programa especial. Como ya lo vieron, no estamos en la cabina de Radial, estamos en el Cine Morelos porque hay festival. El undécimo Festival de Cinema Planeta. Así es, esta edición 2019 nos va a traer muchas sorpresas. El cartel ya saben que es una de las características de este festival donde han colaborado muchos artistas morelenses. Y en esta ocasión se trata del macro y microcosmos, que es el espacio, pero también el mar. Un diálogo por ahí pertinente. Y ya lo acabas de mencionar también que aparte estamos en un lugar emblemático. A mí me encanta el cine, por supuesto, este séptimo arte. Y bueno, tú, por supuesto, siempre dan tu recomendación en comunidad. Pero en esta ocasión ya estamos aquí en el Cine Morelos justo para presenciar un poquito de lo que vamos a estar probando durante toda esta semana, que es del 21 al 26 de mayo, ya en unos días, ya casi, casi. Ya preparados, justo esta tarde está la reunión de comadres y compadres para ver una serie de trailers de lo que se estará proyectando en los próximos días, elegir una película para acompañarla y, por supuesto, hacer la invitación a todos y a todas aquellos que estén interesados en este tema. Porque además, Josh, es muy urgente hablar del ambiente. Tenemos una situación muy compleja en la actualidad y yo creo que estos espacios que nos invitan a reflexionar en colectivo, en comunidad, yo creo que hay que aprovecharlos. Por supuesto, siempre es interesante conocer y compartir la experiencia de los especialistas. Y a través del cine, qué mejor que se estén haciendo este tipo de iniciativas para que podamos ayudar y concientizar, por supuesto, a los más pequeños también. Porque eso es algo que se está trabajando en esta edición y que se vea reflejado, por supuesto, en el ambiente en el que vivimos. Así es, Josh. Y una de las cosas también muy características de este festival de cine y medio ambiente es el Cine Minuto. Cada año lo esperamos con muchas ansias porque nos entrega en tan poco tiempo toda una diversidad de ideas para reflexionar. ¿Qué te parece si vamos a ver este Cine Minuto? Porque prácticamente nos invita a atravesar el cosmos y a vivir este viaje, por supuesto. ¡Vamos! Porque podemos hacer algo. Cinema Planeta 2019 Onceavo Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México Del 21 al 26 de mayo en Cuernavaca, Morelos Y en la Cineteca Nacional del 31 de mayo al 9 de junio www.cinemaplaneta.org Pues gracias por continuar con nosotras y nosotros acá en Comunidad. Seguimos en el especial de Cinema Planeta. Tuvimos la oportunidad de charlar con compadres y comadres, futuros comadres y compadres de Cinema Planeta. Antonio, bienvenido a Comunidad. Muchas gracias. Oye, cuéntanos cómo te relacionas tú primero desde tu trinchera, que es la educación. ¿Cómo les compartes a tus alumnos este mensaje? Pues yo soy psicólogo del colegio y además doy arteterapia y club ambiental. Pues yo estoy enamorado de la naturaleza, del mundo en el que vivo. Y en el club ambiental lo que busco es hacerlo al aire libre y que además de concientizar el cuidado del medio ambiente, pues que se enamoren un poco de las plantas, de los animales y que luego veamos los problemas a los que enfrentamos y cómo lo pueden hacer, trabajar ellos en eso de una manera divertida. Y que es importante, por supuesto, empezar a fomentarles desde temprana edad a nuestras niñas, a nuestros niños, hacer esta conciencia, ¿no? ¿Cómo lo ve usted desde esta perspectiva como educador, por ejemplo? Yo creo que teóricamente muchas veces los niños ven muchas cosas en libros, en clases, pero bueno, personalmente como educador y como psicólogo, creo que hay una parte en la que ellos tienen que convencerse y verlo como una manera de cuidarnos entre todos. No como algo pesado o como una tarea o como un trabajo, sino como un asunto que además de que es divertido, es muy necesario. Y ahí está la chamba de nosotros. Claro. Lo que nos reúne esta tarde acá en el Cine Morelos, a quien por cierto agradecemos la hospitalidad, es el Día de Comadres y Compadres. Eso significa apadrinar una película para que las personas tengan una invitación mucho más cercana y puedan asistir. Cuéntanos por qué te interesó esta iniciativa. Bueno, me gusta porque muchas veces nos confiamos solo en cierto tipo de medios de comunicación que están como más aislados o digamos que esta postura de los compadres, que es de boca en boca, se me hace todavía más cálida, pues recordando al pasado sin gastar tanto en estos medios fríos a veces y pues por eso me gusta. Es una manera tradicional, por así decirlo, para volver, como ya lo mencionaba, de boca en boca, pues qué mejor que esa publicidad que se va así creciendo de boca en boca. Pues nosotros vamos a seguir continuando aquí en el Cine Morelos para que traerle toda la información y todos los detalles de esta edición de Cinema Planeta. Vamos a ir en corte, va a ser muy breve, pero continúen con nosotros en contacto aquí en el hashtag de comunidad. Continuamos con ustedes en este su programa de comunidad. Recuerden que también estamos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden buscar como Radial 3.14. Así es, Josh, y continuamos en este especial de Cinema Planeta porque esta es la edición número 11 y tenemos la fortuna de estar acompañadas y acompañados de futuros compadres y comadres de este hermoso festival. Tenemos la fortuna de compartir diálogo con Diego y con Lía, quien vienen esta tarde a conocer un poco de los contenidos que se estarán proyectando la próxima semana ya, el arranque de Cinema Planeta. Bienvenidos a Comunidad, gracias por compartirnos palabra. Hola. ¿Cómo se encuentran por acá, Lía? Feliz de la vida porque vengo a ver los trailers, pero de antemano ya sé la película que voy a elegir como comadre. A ver, cuéntanos un poquito, aunque va a ser un poquito spoiler, pero a ver, ¿cuál es la que ha elegido? Ya me voy. Es un tema maravilloso de un migrante en Nueva York que ya se quiere venir. Entonces, cuando ya tiene todo preparado para venirse a México, se va despidiendo. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y regresa a su casa y recibe una llamada. No, ¿qué crees? Tenemos que operar a fulanito. Todavía no te vengas. Mándanos más dinerito. Y así, dos o tres veces. Y me encanta la idea porque el día de la película de la cual voy a ser madrina, va a estar presente el ya me voy. Entonces, eso me emociona muchísimo porque el tema migrante a mí me apasiona. Me llega al alma el tema de los migrantes. Sí, sin duda es un tema muy vigente, muy actual. Y que, por supuesto, muchos, y los morelenses en especial, muchas familias morelenses, están inmersas, por supuesto, en todo este contexto. Así es. Y Diego vino esta tarde porque quiere conocer qué actividades, qué programas, qué películas se van a estar proyectando para ver si le interesa. Él me comentaba que un profesor les invitó y por eso él está esta tarde. Diego, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué esperas de este festival? Películas buenas. ¿Crees que el cine puede ser una herramienta para abonar a construir un mundo mejor? ¿O tú qué piensas? Sí. ¿Cómo crees que podríamos? Transmitiendo mensajes. ¿El profesor qué les compartió cuando llegó con ustedes a invitarlos? Nos dijo que había un festival, Cinema Planeta, que sí lo queríamos venir a ver, que estaba bien padre. Además, él nos da este conciencia ambiental. Por eso nos dijo. Oye, ¿y a ti te gusta el cine? ¿Te gusta ver películas? ¿O eres más de ver series de televisión? Ah, él es tu profesor. Muy bien, profesor, por invitar a los alumnos. ¿A ti te gusta ver el cine? Sí. ¿Qué películas te gusta? Ciencia ficción, aventura y ya. Además, muy pertinente porque esta edición de Cinema Planeta está dedicado a los astronautas y la búsqueda que ellos hacen en el universo, en el espacio, para construir una realidad mejor aquí en la Tierra. Sí, ya lo vemos muy marcado en el Cine Minuto, que por supuesto nos invita y nos da esta analogía a dar un paseo con la mente y el espacio. Así es, pues comadres, compadres, les agradecemos que nos hayan compartido diálogo. Quisiera añadir algo breve. Preguntabas que si creíamos que el cine contribuía a crear un mundo mejor. No solamente eso, sino contribuye a crear cultura, historia, sentido de pertenencia, solidaridad y todo eso nos da un mundo mejor, como contestó nuestro querido Hugo. Y ya tenemos invitado a Jesús, quien es parte fundamental, no solo él, sino lo que representa las luciérnagas para este festival. Desde todos estos 11 años ya. Jesús, gracias por compartir palabras con nosotros. Sí, claro, a ustedes. Ya es prácticamente mi cuarto año que estoy colaborando aquí y pues fenomenal. Importante conocer, por supuesto, esa perspectiva, porque prácticamente a veces no vemos qué es lo que pasa tras bambalinas, pero aquí las luciérnagas son prácticamente los personajes que hacen toda esta labor. Cuéntanos un poquito más de lo que hacen. Nosotros estamos trabajando en la parte de programación y lo que hacemos, pues básicamente, muchos piensan como la estructura de programación de computadoras, pero lo que hacemos prácticamente es la sábana del festival, las sedes que se crean. Y pues nada, yo creo que nuestro trabajo es el esencial para programar todas las sedes con las que participamos y también ver las películas y el público que va a asistir en cada sede. Eso también es parte fundamental de la programación del festival. Así es, porque Cinema Planeta abre una convocatoria cada año, recibe material de todas partes del mundo en serio y ellos se dedican a ver las películas, a programar, a hacer la curaduría de todas esas producciones que se van a poder proyectar en las diversas salas y además viendo qué horarios no son pertinentes para toda la familia, quizá para más enfocado a las juventudes o a las infancias. Cuéntanos un poquito por qué ser voluntario de Cinema Planeta. Bueno, como te comentaba, este es mi cuarto año. Yo inicié como voluntario un año anterior como donador, como donador parte del premio que se otorgaba a la sección de Cuenca y ahí fue cuando yo me enteré de que Cinema Planeta requería voluntarios porque justamente ahí me doy cuenta de la necesidad de toda esta nueva generación para poder colaborar con este tipo de eventos que se posicionan ya en un ámbito global. Estamos recibiendo nosotros material de Dinamarca justamente el día de mañana, entonces son cosas muy importantes que nuestra generación debería tomar acción y hacer el cambio. Y también es que muchas personas conocidas empezaron a tomar este tipo de carreras porque nosotros iniciamos ya, como en mi caso, hace cuatro años y la verdad fue una parte muy importante para la orientación de mis estudios profesionales. A ver, platícanos un poquito más de eso porque también ya nos estabas contando detrás de cámara que prácticamente te ha conectado con tu profesión. A ver. Sí, yo estudio también por parte del festival. Empecé a orientarme un poco sobre lo que quería estudiar. Estudié la licenciatura en estudios socioterritoriales en la UAM Guajimalpa, en Ciudad de México, cerca de Santa Fe. Y pues ya mi segundo año, iniciando el tercer año, muy rápido que se pase el tiempo y aquí es cuando nos damos cuenta verdaderamente del impacto que tenemos nosotros al estudiar este tipo de carreras profesionales, muy nuevas, por cierto. O sea, la creación de esta licenciatura es muy reciente. Y pues aquí es donde venimos a aplicar verdaderamente todos nuestros conocimientos y es donde vemos verdaderamente en lo que se aplica de manera profesional y lo que tiene de verdad un impacto en nuestras localidades para impactar desde nuestra localidad a lo global. Yo conozco mujeres que sobre todo son trabajadoras, dignas, incorruptibles, que realmente tienen un papel importantísimo en el tejido del lugar. ¡El día de hoy el valor es el mismo! ¡Es el mismo que hace 32 años! ¡Ya estamos hartas de esta situación en este país! Vean, nosotros no mentimos, estamos hablando con la verdad. Y el agua se está tirando mientras en muchos lugares no tienen agua. Las mujeres, ustedes, muy valientes, se enfrentaban a la policía. Yo soy de un pueblo indígena y la sangre que traigo, pues es sangre digna, guerrera y voy a seguir luchando. Y me afecta de una manera emocional la forma en que se entregan a la lucha con esas mujeres. Entonces hago algo que son más como historias. Y ya continuamos con ustedes en este su programa de comunidad y me da mucho gusto porque estamos con una... La culpable de que esto suceda. La culpable de que todo esto esté sucediendo aquí en Morelos. ¿Cómo estás, Inzunza? Muy bien, gracias. Muy contenta. La verdad es que ya con el dolor de estómago, de nervios, que esto empieza. Nunca habíamos hecho lo que hicimos hoy. Y estuvo bueno. Creo que fue una buena convocatoria y la gente vino muy contenta. Creo que esta noche de Cortíboros lo vamos a repetir cada año. Está buenísimo que vengan y que quieran platicar de lo que va y como llevarse a la primicia de cada película y de lo que vamos a ver en el festival. Y pues bueno, contenta. 11 años. Sí, 11 años, Eleonora. Cuéntanos de este andar, de compartir, de hacer comunidad a través del cine con una sola intención, de construir un ambiente y un mundo distinto para todas y todos. Pues sabes que se ven los resultados. Nos da muchísima alegría y mucha satisfacción y sobre todo muchas ganas de seguir. El ver que 11 años después ya tenemos dos generaciones de chavos que se dedican a cosas que tienen que ver con el tema ambiental o que tengan que ver con la comunidad o querer construir un mundo mejor porque fueron voluntarios aquí en Cinema Planeta. Tenemos muchísimos casos de impacto de ese tipo de impacto y eso a nosotros nos, pues eso, ¿no? Nos llena de energía. El festival ha ido creciendo cada año, cada año, cada año y ahí, ¿sabes? O sea, por primera vez desde hace como dos festivales siento que esto ya lo podemos ir soltando poco a poco y que ya gente lo va a ir agarrando. O sea, que ya no tengo que estar ahí empujando para que las cosas sucedan, sino que ya tenemos a muchos cómplices, a mucha gente que se preocupa y que se ocupa por construir con nosotros este festival que finalmente, nosotros lo dijimos desde el primer año, queríamos que Morelos fuera un foco verde y que desde aquí se hablara a todo el mundo de casos de éxito y de lo que podemos hacer. Y como ya lo estás mencionando, a muchos de los chicos y chicas luciérnagas que así también les bautizaron, pues ha impactado prácticamente en su vida este quehacer, ¿no? Y ellos mismos también han encontrado su camino. Pues sí, justo lo que te decía, cada año eso también, la verdad es que ahí es en donde ves un poco el impacto. El primer año nos costaba muchísimo trabajo tener voluntarios y bueno, cada año ya tenemos gente que se apunta, tenemos una voluntaria que tiene ocho años, ¿no? Ya siendo voluntaria con nosotros. Y cada año cuando lanzamos la convocatoria recibimos más y más y más aplicaciones para querer ser voluntarios. Y está increíble porque aunque muchos dicen que se quieren inscribir para ver películas, la neta es que no ven películas, pero se divierten y conviven y ven las tripas y se enteran y conocen a los directores y a los actores y los personajes que vienen. Entonces creo que les abre una puerta y les da como un poco esa visión que hay en otros lados. Conocen a gente muy padre y pues eso, se activan y para nosotros lo principal es eso, causar impacto en esos jóvenes para que puedan junto con nosotros ir transformando su comunidad, su ciudad, el estado, ¿por qué no? Y hasta el país. Oye, Leonora, cuéntanos, ya dimos un recorrido, la verdad es que bastante íntegro de lo que ha sucedido estos 11 años, pero cuéntanos de esta edición 2019, algo característico de Cinema Planeta es el cártel. Se involucran artistas morelenses para crear la imagen de cada festival de cada año y en esta ocasión no es la excepción. Cuéntanos, ¿qué tenemos de sorpresas para este año? Pues mira, sorpresas este año, digo, Cinema Planeta Goes to Space. Y si lo decimos en inglés es porque Cinema Planeta ahora sí ya tiene un brazo en el tema internacional. El tema de este año es el espacio y vamos a lanzar en nuestra plataforma que ya habíamos lanzado hace un año, se llama Idea Planeta. Ahora los contenidos, tenemos que ir generando contenidos para esa plataforma y nos vamos a lanzar al espacio. Es esta carrera que ya se inició hace 50 años, justo este año estamos celebrando los 50 años del hombre en la luna y va muy rápido. Así es que queremos abrir este horizonte a los jóvenes. Queremos decirles que la Estación Espacial Internacional está a solo 400 kilómetros y que el espacio necesita ser explorado, pero de una manera muy responsable. Que no volteemos al espacio como un plan B, que no volteemos a las estrellas como un mundo en donde podemos abrir nuevos horizontes, sino que volteemos al espacio para tratar de entender y ver de manera más amplia quiénes somos y qué hacemos aquí. Somos terrícolas, vivimos en la Tierra y convivimos con muchos otros seres que están ahí. No quiero decir que son aliens, pero son estrellas, otros universos y la verdad es que se abre un universo gigante. Vamos a tener un evento que no pueden fallar. Es el viernes 24 a las 8. El lugar es secreto. Ya sabes que nos encanta este tipo de actividades, pero está increíble. Va a ser el lanzamiento de la plataforma de las Space BJs. Es un grupo de mujeres mexicanas, artistas visuales, que va a estar haciendo un jam con artistas musicales, DJs austriacas. Entonces va a ser un jam entre imagen y música Austria-México y las imágenes van a ser provistas por la NASA. Así es que 24 de mayo a las 8 de la noche en un lugar en la Tierra, en un lugar en la Tierra, vamos a hacer el kick-off de Cinema Planeta Go to Space. Perfecto. Muy bien, pues ahí ya están todos los detalles para que no se pierdan esta reunión que vamos a tener. ¿Dónde vamos a poder conseguir más detalles? ¿Dónde son las cuentas oficiales? Por supuesto, en redes sociales para que podamos seguir los pasos. Pues estamos, ya saben, nuestro Facebook, que es Cinema Planeta, Instagram, que ahorita los chavos están súper instagrameros. Tenemos obviamente Twitter, o Twitter, como le llaman, pero también tenemos nuestra página www.cinemaplaneta.org y acérquense a estos compadres y comadres. Tenemos varios, vamos a ir subiendo sus fotos y su info para que ellos también les puedan dar más información. Y ustedes dos que ya vieron todos los secretos, ya vieron los trailers, así es que chicos, escríbanos y sobre todo nos vemos martes 21 a que vengan a la inauguración de Cinema Planeta. La película es Dieciséis Amaneceres, Sixteen Sunrises, una película francesa y habla de un astronauta que nos está viendo desde la Estación Espacial Internacional. Es una joya. ¡Qué increíble! ¡Genial! Pues bueno, ahí está la invitación para este próximo martes 21. No se lo pueden perder, por supuesto, todos los detalles a través de redes sociales y poco a poquito en los turnos en vivo de la radio y también a través del canal de Morelos estaremos compartiendo todos los detalles para que no se lo pierda. Ahí nos vemos en la inauguración. Sí, por favor, Lu, acá los esperamos. Ya saben, es 21 a las 7 en el Cine Morelos. Obviamente. ¿Dónde más? Aquí en donde ha sido nuestra casa desde hace 11 años. Así es que, bueno, pues muchas gracias y nos vemos acá. Iremos soltando sorpresas y estén pendientes del lugar. Muy bien, porque podemos hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!